Las personas a veces están un poquito desesperadas en cuestión de que se les haga el cobro, sin embargo se está trabajando de la mejor manera para que esto llegue a un cúlmino correcto y que se haga el cobro de la mejor manera. Ya a las 3 más o menos de la tarde ya no hay nada de gente.